Hola a todos, bienvenidos aquí a lo dentro de Sculpt. Hoy vamos a implementar un elemento más en lo que sería nuestro videojuego que está hecho con Blender y con Real. Lo que vamos a hacer es preparar un prop para hacer lo que sería nuestro escenario modular. No va a ser el prop definitivo, ni muchísimo menos, de los que vamos a meter en el juego, pero sí que simplemente voy a prepararlo para que entendáis cómo debe de estar modelado, bueno, dónde debe de ir, por ejemplo, el origen, cuáles son los problemas que pueden surgir, cómo exportarlo y sobre todo luego cómo implementarlo en un Real y hacer escenario modular. Esto nos va a servir para hacer lo que es el volumen de por dónde nos vamos a mover y hacernos una idea. Más adelante lo que yo voy a hacer es hacer un level design, modelarlo modular, pero pensando cómo va a ser el nivel, qué dificultad va a tener, por dónde tienen que ir cada uno de los elementos para hacer que sea más fácil, más difícil. Bueno, en el directo de ayer estuvimos hablando un poco sobre cómo, qué es lo que queríamos meter en el juego y las diferentes opciones que tenemos. Que la verdad, como estamos haciendo todo esto conforme nos vamos, vamos disfrutando y vamos encontrando diferentes opciones, nos dais vosotros ideas, se nos ocurren a nosotros cosas. El horizonte es demasiado grande, tenemos demasiadas opciones, entonces vamos a ir poquito a poquito acotando, pero bueno, os voy a ir explicando cosas que se nos vayan ocurriendo y que vayamos necesitando y ya está. Así que lo que vamos a hacer ahora es, directamente desde Blender, voy a modelar muy rápido una pared, una acera, una carretera y cuatro cajitas o cuatro elementos que me van a servir para poder meter algún prop en el escenario para rellenar. Una cosa que nos he dicho, quedarnos en casa, así podemos ayudar a toda la gente que está luchando por que esto pase lo más rápido posible y disfrutar de lo que es el taller que estamos preparando, que estamos haciendo para vosotros. Si os gusta, si os gusta, dadle a que me gusta, suscribiros al canal y en la cajita de información tenéis el enlace del canal de Discord donde ya somos más de ochenta y tanto, casi noventa o somos noventa, ya no sé, no sé, cada día se va sumando gente nueva. Así que sumaros ahí a Discord, comentar todo lo que estamos haciendo, lo que están haciendo otros compañeros y sobre todo disfrutarlo. Pues nada, nos ponemos. Muy bien, vamos a crear algo muy sencillo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros creamos un objeto, si yo voy a crear, por ejemplo, este objeto ahora mismo tiene dos metros por dos metros. Cuando yo lo implemente, si exporto este objeto y lo implemento en un React, se va a implementar de manera que su origen, su posición, va a estar puesta en el 0, 0, 0. En realidad, en Blender se exportaría donde esté el origen de mi objeto. Si yo lo muevo aquí, el origen está aquí, entonces se desplazaría y se colocaría en esa posición. No, para Unreal, su nuevo origen sería el 0, 0, 0. Por lo tanto, giraría desde este punto y por lo que cuando creemos un objeto, lo que tenemos que hacer es que el punto de pivote que queramos utilizar puede estar para nosotros modelarlo en cualquier sitio. Imaginaros que yo, por ejemplo, suelo hacer que, curso a la selección, a ver si me salgo, origen, curso a origen. El origen lo suelo colocar en una esquina, en la parte de abajo, para que pueda colocarlo bien, modular, repetitivo y todo. ¿Qué es lo que pasa? Que esto no está en el 0, 0, 0, 0, 0 está ahí. Una vez que lo haya hecho, deberé de coger, selección al cursor y colocarlo en el 0, 0, 0 todos los objetos. Bueno, como veis, ya tengo aquí estos, son 2 metros de objetos. Vamos a darle un poquito de grosor, no vamos a pasar simplemente un plano, vamos a subirlo unos 0, 0, 0, 0, 0, 0. Shift N para recalcular las normales, que es importante que lo comprobemos, que las normales también, si estuviesen en rojo, como tenemos aquí, estaría mal. Se vería al revés, shift N, para recalcularlo. Y estos son 2 metros por 2 metros. Yo lo que voy a hacer es hacerlo un poquito más grande. Como voy a hacerlo más repetitivo, pues voy a pasar los otros 2 metros, y van a ser 4 metros por 2 metros. Y ya he dicho que va a ser algo muy básico, muy sencillo. Voy a ponerlo aquí, carretera. Vale, vamos a hacer ahora lo que es el bordillo. Para ello voy a duplicar este, me voy a quedar con este lateral, invierto y borro todo el resto. Ya tengo donde empezaría el bordillo desde la acera. Vamos a subirlo, bueno, vamos a hacerlo rápido. Lo hago así. Vale, me lo llevo para acá. Le doy el grosor, la anchura que necesite. Y lo que voy a hacer es cerrarlo. Porque si se queda abierto, puede que no me rellene bien lo que es la escena. Vale, para hacerlo luego que sea de modo sólido. Y que pueda tener, a lo mejor, puede ser que me dé hasta algún problema a la hora de... Hacerse como si fuese un elemento... A ver si lo digo de colisión y demás. Vale, vamos a coger esto por aquí. Vale, lo cierro. Ya está cerrada mi acera. Recalculo las normales. Y ya tendría mi acera. Vamos a hacer lo que sería la fachada. La fachada voy a igual a partir de aquí. Y aunque coja este lateral para saber la altura que voy a tener. Voy a coger este lado. Luego, eso lo voy a colocar ahí. Duplico. Hago la inversa. Borro. Y esta fachada, pues simplemente voy a hacer que tenga, por ejemplo, unos cuatro... Cuatro metros de alto. Demasiado. Porque la acera al final no sé ni cuánto le he dado. Vale, la acera le he dado un metro. Un metro le he... Poquito. Pero bueno, simplemente para que veamos un poco cómo funciona. Vamos a bajarle esto. Un metro. Dejamos tres metros. Recalculamos. Y lo único que voy a hacerle para que se vea algo. Pues simplemente voy a coger esta cara. La duplico. La hago así más pequeñita. Y le voy a hacer un insert. Borro esa cara. Y extrullo. Como para hacer un pequeño marco. Como si fuese para... Para una ventana. Y aquí lo mismo. Llevo esto. Esta parte de aquí abajo. Lo voy a llevar incluso. Haciéndolo... Me da igual, ¿vale? No me importa que ahora mismo quede... Quede así. Lo atravieso y borro eso. Vale, ya tengo la ventana y la puerta. Como el hueco de la puerta. Vamos a comprobar que están bien las normales. Como veis. Esto. Tenemos que recalcularlo. Y ya lo tenemos ahí. Vamos a desactivar. Y ahora... Lo que voy a hacer es... Todo esto lo voy a mover... Y colocarlo... Para que el 0,0 esté en esa posición. Luego ya en un real lo voy a recolocar. Esto vamos a guardarlo... A llamarlo... Pared... Y esto a 0. Y este es la carretera. Muy bien. Vale, pues... Lo único que me queda voy a hacer... Aplico aquí la... Aplico la... La escala. Voy a crearme... Un cubito y este cubo... Que podía hacerlo directamente desde un real. Pero bueno... Tenemos este cubo... De cual. Voy a quitar. Y ya lo llevo desde un real. Para rellenar la escena. El resto de cosas. Pues ya tenemos estos tres elementos. Lo ideal es que cuando vosotros lo hagáis ya en condiciones... Pues tenga su material... Este bien biqueado... Con la UV abierta... Todo lo que ya hemos visto hasta ahora. Pero bueno... Vamos a coger y vamos a guardar. Voy a seleccionar todos los elementos. Todos están en el 0, 0, 0. Y ahora... Lo exporto. Tenemos que exportar... Y vamos a guardar aquí como prop. Da igual que marquemos que esté en la selección del objeto. Porque en realidad es todo. Marco por si acaso... Pero aún no tiene por qué pasar nada. Y le damos a exportar FBX. Muy bien. El siguiente paso sería ya irnos a un real. Este es un proyecto... Que tenía antes... Como si hubiésemos empezado prácticamente... Uno desde cero. ¿Qué es lo que suelo hacer yo? Cuando ya me traigo elementos... Aquí... Vamos a crearnos una carpeta que se va a llamar... Environment. Y aquí... Puedo crear diferentes carpetas... Para los... Si es por ejemplo... Fase 1, fase 2, fase 3... O calle... Interior... O lo que sea... Para tenerlo bien ordenado. Pero si no... Lo podemos traer desde aquí. Y ya le damos botón derecho... E importar desde el juego. Vamos a irnos aquí... A... Prop... No. Vamos a la 26... Prop... Y le damos a abrir. Y directamente tal y como sale... Le damos a importar todo. Vale. Nos dice... Vale. Esto es porque no tienen... Si no tienen ningún material... ¿Vale? Y luego porque no hemos marcado tampoco... Para traer con los grupos de suavizados. Pero... Como ahora mismo... El tema del material... Ya os he dicho... Deberíais de tener un material... Y demás... Eh... No... No pasa nada. Si le damos dos veces encima... Nos abre... Eh... La... Lo que es el objeto... ¿Vale? Ya lo tenemos aquí. Bueno. ¿Cómo vamos a trabajar ahora? Voy a mover la pantalla... Y me voy a coger... Y voy a empezar a trabajar... Con el ratón... Me resulta más cómodo... Ahora mismo para un real... La verdad... Que con la tableta... Y... Ahora que puedo... Vale. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y cómo voy a trabajar... Para... Eh... Hacerme... Elementos modulares... Repetir... Y crearme mi propio... Eh... Escenario... Bueno. Pues como vemos aquí... Tenemos... Carretera... La tenemos ahí... Nos sale de esta manera... Porque no tiene material... Podríamos ponerle... Material este del... General del cubo... Y... Y al crearlo... Fijaros... Cómo se me crea... Ya tengo los dos metros de ancho... Los cuatro de... De largo... Y se me crea en el escenario... Y yo lo que voy a hacer es... Bueno... En este me puedo incluso... Con... La tecla de borrar... Selecciono... Borro por aquí... Las luces se me van a quedar... Porque no están... Reconstruidas... No están... Baikeadas... Que eso... Para eso habrá que darle aquí... Pero lo haremos después... Cuando... Tengamos en todo caso el escenario... Y... Eh... Lo que yo voy a hacer es... Coger la carretera esta... Cargarme... La acera... Cargarme... La fachada... Como veis... Por aquí... No se está viendo... Si le doy a la F... Hago el zoom... Y... Si giro por aquí... Estoy viendo la carretera... La... La fachada... Por este lado... Como la luz viene... Desde... Desde este lado... Lo que voy a hacer es... Que... Voy a girar... Estos elementos... Me voy a hacer esto un poquito más adelante... Para que lo veáis... Mejor... Y esto igual... No necesito ahora meter... Ningún elemento... Bueno... Pues lo que voy a hacer es... Darle... Que no le... No sé si lo he dicho en otros tutoriales... Pero... Con la W... Pasamos a... Mover... La E a rotar... Y la R a escalar... Es como si estuviésemos trabajando en 3D Studio... Vale... Pues voy a girarlo... 90 grados... Esto lo giro... 90 grados también... Y... La carretera... 90 grados... Vale... Una vez que ya he hecho eso... Como veis... Cada uno está en una altura diferente... Si queremos... Que nuestro... Eh... Nuestros objetos... Se posicionen sobre el elemento que hay... Eh... Más cercano... Por ejemplo en este caso en el suelo... Le damos a la tecla fin... Y... Debería... Ah... Vale... Este ya está... Si lo muevo para arriba... Otra vez... Uy... Y le damos a la tecla fin... Se posiciona... Se snapea... Sobre la superficie que tenemos más cercana... Voy a hacer la reconstrucción... Del sol... ¿Vale? De lo que es la luz... Me va a beiquear... Para quitarme todo esto... Aunque luego el resto no funcione... No funcione bien... Porque luego vamos a moverlo ahora... Pero... Eh... Tenía... Quería moverlo... ¿Vale? Entonces tenemos esto... Vamos a cambiarle... El material... Cubo... Y este también... Le vamos a cambiar el material... Al cubo... Muy bien... ¿Vale? ¿Cómo vamos a trabajarlo? Pues imaginaros... Yo tengo... Mi... Mi elemento... Que lo voy a poner un poquito más arriba... Y así... Tengo la... Cada una de las piezas por separado... ¿Vale? ¿Cómo voy a trabajarlo? Bueno... Pues... La idea es... Primero... Voy a coger... Y voy a colocar... Un módulo... Si me voy a la vista... ¿Vale? Puedo comprobar aquí... Si está bien colocado o no... Como tengo el snap... Puesto en cada... Eh... Diez unidades... ¿Vale? De la rejilla... Pues... Si vemos... ¿Vale? Se snapea... Bien... Entonces cojo ese... Y ahora voy a coger este... Y me lo llevo... Para acá... Este... Este... No lo traigo... Ah... Me está snapeando... No pasa nada... Lo hacemos más pequeño... Cinco... Y ahora se me escapea... Vamos a ponernos... En perspectiva... Y una vez que ya tengo este módulo... Puedo con mayúsculas... Seleccionar varias piezas... Y ahora... Con alt... Y arrastrando... Voy a duplicar... Y lo que voy a ir haciendo es... Básicamente... Colocándolo uno al lado del otro... De este modo... Me estoy creando... Ya el escenario... ¿Qué más vamos a hacer? Pues... Imaginaros que... Yo tengo ya... Estos elementos... Y ahora necesito que esté en el otro lado... Bueno... Pues voy a coger... Voy a moverlo... Eh... Bueno... ¿Qué es lo que está pasando? Si lo intento moverlo así... Lo duplico... Igual... Le doy a rotar... Lo rotamos... 180 grados... Y ahora lo vamos a mover en dos ejes... Me doy a la vista top... También hay una manera de pasar con los atajos... Con el foto y tal... Y si le damos... Creo que era con... Control... Y... No... ¿Cuál era? Vale... Con el botón... Con Control... Y el botón central... Depende de... Donde pulsemos... ¿Vale? Si arrastramos... Y arrastramos... Hacia la derecha... Nos lleva... A la vista... Derecha... Hacia arriba... La top... Abajo... La trasera... La... La desde abajo... Y... Si es inclinado... Creo que era perspectiva... Sí... ¿Vale? Entonces podéis... Pasar de un árbol... Con el árbol directamente... De una vista a otra... Es bastante cómodo... Cuando te acostumbras... Pero de primera... Cuesta un poco... Entenderlo... Pero bueno... Ya lo tenemos aquí... Voy a... Colocarlo... Y... Si os dais cuenta... Ya estoy directamente... Dentro de lo que sería... Mi escenario... ¿Vale? Ya está hecho modular... Ahora podría ir colocando... Por diferentes piezas... Me llevo esto por aquí... Le doy... A fin... Y se hace más pequeño... Y podía ir colocando también elementos... Por el medio de lo que es el... El escenario... E ir rellenándolo... E ir rellenándolo... En lo que sería... El... El... Marketplace... No sé si me lo va a abrir... Pero... Vamos a tenerlo por aquí... En la parte de bazar... Tenéis... Tenéis... Vamos a ponerlo en grande... Tenéis una zona... Lo que sería libre... Gratuita... Donde hay... Muchos tipos de objetos... Habrá cosas mejores... Cosas peores... Pero... Si no tenéis... Vamos a cargar aquí... Por ejemplo... 80... Creo que era 100... El máximo... Si no... Tenéis mucho tiempo... Para modelar... Y... Queréis reutilizar cosas... Bueno... Pues aquí hay... Muchas cosas que se pueden... De Asset... Y... De coches... Objetos... Y tal... Que podéis... Eh... Utilizar... Y... Y así podéis ir haciendo pruebas... Para rellenar... Vuestro... Vuestro personaje... Y... Vuestro videojuego... Incluso hay escenarios... Totalmente completos... De... De... Exteriores... De... Por ejemplo... Aquí el tema de... Como si fuera zona de guerra... Están súper súper bien... Pesan bastante... Pero tienen muchos elementos... Que puedes... Igual... Puedes descargarlos... Una vez que por ejemplo... Le damos aquí... Si esté registrado... Le dais aquí a Free... Y luego le dais a... Eh... Compilar dentro de lo que sería... O sea... El otro botón... No me acuerdo si es compilar... O... O... Bueno... Para el botón que salga... Que no me acuerdo exactamente cuál es... Sería para... Poder asociar... A lo que sería nuestro... Nuestro juego... Nos saldría ya... Dentro de lo que es el content... Y lo podemos luego reorganizar... Y lo podemos reutilizar... Pues al igual que tenemos esto... Pues nos saldrá ya el prop... Directamente... Con su material... Y todo preparado... Lo podemos meter... Y sin ningún... Sin ningún problema... ¿Vale? Pues nada chicos... Esto era lo que quería que viésemos hoy... Para crearos vuestro primer... Eh... Módulo para que ya... Vuestro personaje... Que ya lo tenemos asociado... Con lo que es... Caminar... Saltar... Eh... Necesitar otras animaciones... O... La idea que tenéis en mente... No funciona tan bien como en principio... Pensabais que iba a funcionar... Así que nada... Ya mañana en el siguiente vídeo... Tenemos ya... Tendremos el escenario... Y lo que vamos a hacer es... Crearnos un enemigo... Y hacer la primera función... Que sería para que el enemigo esté patrullando... De una zona a otra... Y posteriormente haremos que él nos detecte... Dependiendo de la distancia... A... A... Bueno... Más que la distancia... Eh... Si entra en lo que es la visión de... De ese enemigo... Que te detecte... Y que vaya... Que te persiga... ¿Vale? Y después ya iremos metiéndole... Más cositas... Bueno chicos... Espero que os haya gustado... Eh... Recordad... Si os ha gustado... Darle a like... Compartirlo... El vídeo... Para que... La... También... Otra gente pueda... Eh... Ir aprendiendo poco a poco... Y si vosotros estáis aprendiendo... Y queréis aprender más todavía... Tenéis ahí en la cajita de información... Eh... Lo que es el enlace... Al grupo de Discord... Donde estamos trabajando... En este proyecto... Pero hay muchos compañeros... Que también están trabajando en su proyecto... Y... Y nada... Que esto... Que se os pase... Lo más rápido posible... Esta cuarentena... Que disfrutéis el tiempo que estáis en casa... Cualquier preguntilla... No podéis hacer ahí en comentarios... Nos vemos en el siguiente... Un abrazo...